que pensará esa criatura que yo le habría de rogar ¡Ay, chiquitita! ¿Dónde estarás Miguel? ¿Con quién es el problema? ¡Hola, bandas, Santa Cruz! ¡Qué malo que nos toca! Que pensará esa criatura que yo le habría de rogar Mejor si estás atendido y le sé pagando mal Mejor si estás atendido y le sé pagando mal Cuando hay más a esa chaparra yo le empiezo a enamorar Mejor si estás atendido y le sé pagando mal Ya cuando se acabe el carro nos echan a aborrecer A esta red esterida no se la tengo a dejar En la que no me quieran ver Tampoco la descuridad ¡Órale! Faltan quince cartitas nada más y se van las de whisky ¡Hasta la descuridad!